Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo Nos vamos a mirar las caras entre todos El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur Ya no van a sangrar las manos de esos pocos Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Si todo lo que te lastima, el tiempo lo hace durar Hasta que seas consciente que no te hace daño Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta Que pudo ser peor, que no fue para tanto Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Estamos escuchando y viendo el videoclip La reversión del tema No te va a gustar No hay dolor con la invitación de varios artistas Y con imágenes de niños de la Fundación Niños Sin Dolor Recibimos a su presidenta de dicha fundación La doctora Clarisa Lauber Jefe del Departamento de Anestesia del Hospital Pereira Rosel Bienvenida Clarisa Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias por invitar Primero de nada, felicitaciones por la idea de este clip Que es hermoso Y cumple con todo, creo que el objetivo Desde la atención Que estás escuchando y decís qué es esto Primero, y después que te llegue Que te llegue el mensaje Así está muy bien Y gracias a los artistas también que se prestaron No, no, los artistas, unos genios Y también Fabiana Muñoz, Nani, María José Ferrer Que estuvieron involucradas en esto Es la búsqueda de la excelencia en todo Está barba, está buenísimo Y a través del arte también Como la música Como vía para enseñarle a la gente Clarisa, ¿cómo surge esta iniciativa de la fundación? Y bueno, es larga El cómo surge Años trabajando Buscando lo que queremos llegar La excelencia en la atención A todos aquellos niños que requieran Las técnicas anestésicas Sea para cirugía, dolor, sedación O los múltiples lugares donde trabajamos Y siempre buscando la forma Hemos recorrido muchos caminos Y ya desde hace años vimos Que dijimos, esta es la salida Y estamos convencidos De que para lograrlo Para mantenerlo en el tiempo Para ir con los avances tecnológicos De formación, de dedicación De atención a los niños y su familia Porque cuando nosotros atendemos a un niño Estamos pensando en la mamá, el papá Los niñitos que quedaron en la casa O sea Entonces Creo que no hay otra forma O que tal vez pueden haber Formas parecidas Pero bueno Nos pareció Esta es la mejor forma Para nuestro país Con ser sociedades Pero somos muy pocos Y la gente Y no podemos solos Como siempre decimos Nosotros no podemos solos ¿Cuál es el objetivo de la fundación? El trabajo que hacen cotidianamente? La fundación está saliendo Este año tan complicado Nos pusimos la cabeza en esto Y dijimos, la sacamos Hace siete años que estamos trabajando Cómo darle la forma Estamos saliendo Nos estamos dando a conocer Y el objetivo Es eso La excelencia En las técnicas anestésicas Eso requiere mucha cosa Que es dar seguridad y calidad En lo que hacemos a los niños Y a los bebés A los recién nacidos A los prematuros A todos esos que atendemos Y para eso se necesita mucha tecnología Se necesita mucha formación Escripción, dedicación Nosotros formamos una especialidad Pero además hay que subespecializarse Para dar la mayor seguridad En los bebés y en los niños Sobre todo en los más pequeños Y bueno Y la medicina y la tecnología avanza Pero al contrario Lo que la gente como no ve La anestesista dice No sé No lo conozco Son servicios muy grandes Se requiere mucha gente Para estar mañana, tarde, noche En todo momento Y atender varias áreas a la vez ¿Y cómo está en nuestro país? Esta área ¿Cómo está? En nuestro país Todo el tema de la anestesia En niños ¿Cómo está? ¿En qué momento estamos? Bueno La fundación además sirve para eso Porque informamos a la gente Las personas también nos van a hacer llegar Cuáles han sido sus problemas Qué es lo que hay que mejorar Porque si no es difícil O sea, sirve también para eso Y creo que Creo o no estoy segura De que esto va a ayudar Y va a ser la base Para lograr la subespecialización En anestesia pediátrica La anestesia en este país Es buena La formación Son muchos años Es muy fuerte Este La carrera ¿No? Pero esta es un área muy específica Claro, los niños Los niños no son adultos Ya lo he dicho No son Este Adultos chiquitos No son Porque nosotros nacemos Y no estamos formados El ser humano nace No está maduro Viste, camina al año O sea, todo eso Y cuando tú tenés que actuar ahí Este Tenés que tener muchísimos cuidados Para proteger Y lograr Este Toda esa Que esa formación sea la adecuada Para que sus neuronas Que nos preocupan mucho Sea lo adecuado Para que sus pulmones no dañar Cuando estamos ventilando Entonces se precisa Alta tecnología Y conocimiento Y conocimiento Y dedicación Entonces acá somos poco Esta fundación Está en el Pereira Rosel Yo soy jefa del servicio de anestesia Del hospital pediátrico Porque ahí hay dos hospitales Claro Está el hospital de la mujer Y Yo soy del hospital Somos del hospital pediátrico Este Es el centro por excelencia Donde se desarrollan todas las técnicas Es un centro de referencia Se hacen las cosas bien Y yo digo Esto Nosotros trabajamos ahí Pero sirve para todo el país Porque cuando alguien requiere algo Llaman al pediátrico a ver O quién está O El que se forma ahí Es el que va a atender En otro lado también Y tiene que ser una formación continua ¿Cuántos niños están atendiendo hoy en día? Más o menos Y bueno Nosotros atendemos más Porque atendemos más cosas Pero cirugías Son unas Aproximadamente Unas 3.500 Más unos 150 200 Recién nacidos Prematuritos Que es muy fuerte La neonatología En el Pereira Rosel Hay mucho desarrollo ahí Nosotros tenemos que acompañar eso Para que ese niño salga bien De las intervenciones Y en cuanto a tecnología Estamos bien preparados El tema como tú decís De llegar a todo el país Yo les cuento Hemos trabajado largo en esto Entonces nosotros tenemos buena tecnología Inclusive cuando vienen de la región Cuando hemos hecho jornadas muy fuertes Con gente del Boston Children De Europa Que han venido y dicen Qué bien Lo hemos logrado Con el apoyo de la gente también O de otras fundaciones O sea Siempre se requiere Porque requerimos tecnología especial Entonces Por ejemplo El bloc central Del pediátrico Porque después tenemos El de neonatología Y después tenemos A su aparte Claro Lo atendemos nosotros Pero digo Sí, pero son dos cosas distintas Claro Hay otros blocs Porque en el Pereira Rosel Ustedes saben Está el centro de quemado Está hemato-oncología Con todos ellos trabajamos Hacemos la tomografía La resonancia en los recién nacidos Ahí también tenemos otra estación de anestesia Pero en el central Que son seis salas de operaciones Bien armadas Vamos a decir Bastante bien Por ejemplo Con el corazón Que digo Que es la estación de anestesia Es con lo que ventilamos Damos anestesia Los monitores Tenemos tres Entonces andamos haciendo equilibrio A ver este niño Este ponelo acá El otro ponelo allá Y en las otras Bueno Nos manejamos Pero se requiere Más Se requiere más O sea Estamos a la mitad De lo que necesitamos Solo con eso del corazón Pero hemos desarrollado Muchas otras técnicas Porque nosotros El dolor Que es una parte Este Muy importante Y sí, claro Eso es Este Pero además el dolor De una manera específica No Este Drogando O dándole cualquier droga Dándole aquella Que le proteja su cerebro Que pueda hacer después Este Su relacionamiento O sea normal Todo lo demás No afectar Porque él está En plena etapa De haciendo sus conexiones Por eso somos tan celestes El oso Y queremos cosas Tan específicas Y hacemos muchos En recién nacido También Bloqueos regionales Con ecógrafo Mirando Con un ecógrafo Con una patita Bien chiquita Entonces El lugar adecuado En este psico local Y después Este Es mucho menor Lo que requiere De otras cosas Y da una analgesia Larga Eso Es para proteger Todos esos órganos Pero Tenemos dos Precisamos más Pero además Se precisan Las agujas Claro Y una infinidad De cosas Esas son las cosas Más groseras Clarice ¿Cómo se puede colaborar Con la fundación? Y bueno En la página web Ahí está Tenemos un número En Habitat En Mercado Pago Y tenemos una cuenta No sé si Capaz que la pueden poner Pero este Sí, sí Ahora la ponemos Está En Instagram Está en Instagram Sí Estamos en Twitter En Instagram En Facebook Ahí está la página Y ahí está la página web Y en la página Están ahí Las formas De pago De contacto De colaborar En realidad La gente pregunta Y después van a surgir Otras maneras Pero En esta época COVID Hasta nosotros Andamos separados Se han contactado Con el gobierno ¿Han podido tener Algún tipo de Instancia Como también para Bueno Poner este tema Sobre la mesa? Bueno Siempre O sea Cada jornada Cada año Todos los años El reclamo No es que Yo voy a aclarar una cosa No es que los gobiernos No se preocupen Y no pongan Digo Esto Nosotros Lo hemos estudiado En Este Es en el mundo Así O sea El gobierno administra Tiene una cantidad de cosas ¿No? Sí, sí No alcanza para todos Para administrar Cuando tú quieres Viste Una parte Que lleva Tanto requerimiento Tecnología Tantos profesionales Dedicados Y quieres mantener Una línea Quieres ir adelante Quieres ir con el desarrollo Tienes que buscar la forma Es así en otros lados También Yo lo estudié Varias Muchas veces Y veía que Normalmente En los países Desarrollados Los gobiernos Los gobiernos Dan un poco más A los hospitales De niños Pero eso no alcanza Y ahí aparecen Las sociedades Las fundaciones La gente Contribuyendo Y creo que es bueno Y creo que es bueno Para esto también Porque Para que la gente Dar algo así Dar la cara Creo que para muchas cosas Va a servir Bueno Clarisa Un placer De que estés Aquí con nosotros Y felicitaciones Por el gran trabajo Que hacen Bueno Muchísimas gracias Para que la gente apoye Que entre a las páginas Que colabore Muchas gracias No te quedes con nosotros acá No te quedes A las 4 de la tarde No Que te quedes un rato más Y seguimos charlando Muchas gracias Clarisa Que ya me tenía que ir Nos vamos a una pausa Y enseguida volvemos Con más desayunos Colaboren Colaboren Vamos